Le pusimos al ciclo de título La para allá de tu vida por aquello de que estamos muy habituados a que en el caso de que estudiemos algo de Torah o algo de judaísmo generalmente no son cosas que nos toquen dentro o sea, está bien, yo estoy dispuesto a estudiar algo siempre y cuando eso no vaya luego a insistirme y a pesarme en la conciencia diciéndome que yo tengo que cambiar mi vida si aprendí eso y estamos habituados a hacer de ese modo las cosas de pronto vamos a un shiur de Torah, nos hablan de la para allá de la semana nos hablan cosas muy simpáticas, Moshe, Aarón el Aarón Akodesh, el Mishkan está bien, es cultura, ¿qué tiene todo eso para cambiarme a mí? y en realidad todos quienes vivimos vamos a decirlo en círculos concéntricos, primero que nada quienes vivimos quienes viven en Yerushalayim, luego quienes vivimos en Israel en última instancia quienes viven en todo el mundo deberíamos empezar a percibir que hay algo que no está andando bien últimamente la percepción racional que uno tiene del mundo en que vivimos si uno hace un mínimo repaso histórico de cómo era el mundo hace 20 años y cómo es ahora uno llega a la conclusión de que hay una suerte de devenir catastrófico de las cosas las cosas no funcionan como sería previsible hay lo que se llama catástrofes todo el tiempo, imprevistos todo el tiempo que cambian el curso de la historia yo supongo que entre los aquí presentes habrá quienes atiendan más a las noticias que yo que atiendo muy poco, pero estuve en un caco y en un embotellamiento de tránsito 15 a 20 minutos y los libros que suelo proveerme para los que aquí estaban en la valija del auto entonces prendí la radio y me enteré así como si nada, como si faltaran escándalos y problemas en este país dos cosas nuevas de las últimas 48 horas primero, un virus katlaní un virus que parece que mata todo lo que encuentra pero miren que cosa demencial y no porque si estoy empezando con esto, vamos a analizar estos temas despacito desde lo que la Torah tenga para decirnos y la Torah de nuestra semana, etc. de pronto estamos tratando de el país entero de analizar por qué aunque decimos que ganamos en realidad perdimos una guerra que en realidad no terminó etc. por qué a pesar de que perdimos esa guerra que dijimos que ganamos estamos dejando que esa gente se rearme más todavía de lo que estaban armados antes estamos enjuiciando a medio gobierno y a toda la clase política por escándalos de todo tipo de pronto, ¿qué es lo que nos venía faltando? ah no, perdón todo el mundo está poniendo fechas ya, más o menos se corren apuestas en la calle ¿cuándo empieza de nuevo? ¿cuándo empieza de nuevo? la única novedad prevista para la segunda fase de la guerra respecto de la primera es que no hace falta escaparse porque en el resto del país va a ser igual y de pronto primer gran noticia del día hay un virus katlaní un virus asesino que parece que está hace mucho tiempo ya asesinando gente todo el último año según alguien se atrevió a decir hoy en la radio que los hospitales están infectados de eso que la gente entra a los hospitales por cualquier cosa y se mueren por eso y que encima los hospitales israelíes nosotros inventamos la medicina todo el mundo utiliza la medicina que Israel inventa todo el mundo utiliza la tecnología de alto nivel que Israel inventa acá los hospitales dicen que todos los hospitales del país menos el Rambam han anunciado por lo bajo para que el público no entre en pánico hasta hoy que no tienen presupuesto ni siquiera para aislar a los que están enfermos de eso dicho literalmente hoy por la radio entonces tú dices perdón acá hay algo que yo no entiendo esto está muy mal no puede ser yo veo desparramo por todos lados yo veo que en otros países del mundo vamos nosotros a enseñarles cómo tratar estas cosas acá no hay presupuesto para poner sábanas en otro cuarto más y algunas camas para aislar a los que están así y que no se propague entonces empieza el pánico escuché una partera diciendo que la llamaban en los últimos dos días una montaña de mujeres embarazadas preguntando de qué modo pueden dar a luz que no sea en un hospital es una cosa espantosa ahora vamos a retroceder de las noticias porque esto no es un noticiero y vamos a pedirle al Baal Shem Tovacadosh Rabí Israel Baal Shem Tovacadosh fue el fundador del Hasidut un hombre de una keduya increíble de una inspiración impresionante que hablaba muy poco y lo poco que él hablaba quería decir muchísimo y hablaba en parábolas hablaba en meyalín justo al inicio de la paraya de nuestra semana de paraya Tkitizá el Baal Shem Tov dice lo siguiente vamos a leer en hibrid y traducimos mayal una parábola para tratar de entender qué es lo que pasa en nuestra paraya y yehad la madetz el tzoref o manuto un hombre trabajó como aprendiz para aprender el oficio en lo de un tzoref ¿cómo se llama un tzoref? un orfebre un orfebre y fue ahí estudió aprendió largo tiempo trabajó como aprendiz gratis con el orfebre para aprender el oficio y luego de que le enseñó el oficio del orfebre le escribió como un paso final del aprendizaje le escribió un manual acerca de cómo funciona todo el arte del orfebre para que él lo conserve siempre consigo y tenga un recordatorio y no le escribió bienvenidos por favor adelante acabamos de empezar vamos a retroceder solo una frase estamos en que en lo que el Baal Shemtov dice el fundador de la Hasidut dice como comentario el inicio de nuestra paraya y a partir de ello vamos a trabajar el resto de los temas que nos atañen hoy dice un hombre Mayarle Ma'a Dabar Domé Rabí Israel Baal Shemtov hablaba siempre en Meyalim en parábolas dice un hombre estudia como aprendiz en lo de un orfebre quiere aprender orfebrería trabaja se entrena mucho tiempo aprende todo el oficio al terminar su aprendizaje el orfebre antes de despedirlo para que vaya a hacer su propia carrera profesional le escribe un manual con todos los pasos del trabajo que tiene que hacer en orfebrería hay una sola cosa que no le escribe no le escribe para el trabajo específico que ellos hacían no le escribe que al inicio de todo tiene que poner una brasa ardiente en algo seguramente para poder derretir algo vaya uno a saber pero no le dice que tiene que poner no le escribe que tiene que poner esa brasa ardiente porque eso es la tapa del manual es lo primero que aprendió eso es completamente obvio entonces para que se lo va a escribir porque ese es el fundamento de todo el oficio entonces no hace falta explicárselo para algo lo estudió y el hombre entonces el aprendiz se olvidó caramba él dijo recibió un manual dejó de preocuparse por recordar todo y se olvidó que tenía que empezar todo su trabajo con una brasa ardiente entonces claro el tipo intentaba intentaba y no no le salía nada no podía llevar a cabo su labor y pidió empleo como orfebre caramba estoy certificado por un buen orfebre con el que trabajé como aprendiz en el palacio del rey y empezó a quedar en ridículo en el palacio del rey lo querían sacar a patadas todos los días nada de lo que él hacía funcionaba hasta que recurrió nuevamente a su maestro llorando y le suplicó ayuda entonces el maestro analizó que era lo que le estaba sucediendo y le dijo de qué va a servir todos los pasos que yo te anoté todos los pasos que diste que son todos los pasos menos uno si el primero no lo tienes si el fundamento de toda la labor no la tienes contigo ese es el mayal del Baal Shem Tov al inicio de nuestra parasha hay muchos nimshalim en ibrit las parábolas las dividimos entre mayal y nimshal la traducción más aproximada que no es precisa vendría a ser la parábola y su moraleja pero no es su moraleja en ibrit tenemos muchos niveles de significado para cada significante eso es la Yona Kodesh un lenguaje que funciona en estadios y que tiene Shivan Panim 70 fases etcétera etcétera es el primer nimshal y el nimshal que vamos a tomar nosotros como fundamento de todo lo que queremos aprender en conjunto en este ciclo es que eso es lo que nos ha pasado como Yehudim pero no solamente a los gilonim a todos de pronto fuimos heredando porciones de cosas y es como que a uno le den un puzzle de mil piezas y te dieron 995 y tú no te vas a poner a contar si hay mil al inicio vinieron en una bolsa tú dices bueno acá debe haber mil y estoy ansioso por empezar a armar el puzzle que me voy a poner a contar cuantas hay caramba pero hay un punto en el cual como decíamos en el río de la plata no das pie con bola porque te faltan las formas tú no entiendes dónde va y cómo esto va a ir acá si acá no va nada el puzzle está incompleto es más no tienes la lámina de abajo eventualmente y el puzzle está incompleto entonces las cosas pierden sentido y uno pierde el ánimo y las ganas de armar el puzzle aunque sea un puzzle bellísimo y aunque las distintas piezas tengan su belleza particular también si de algún modo nos pasó los Yehudim sobre todo en los últimos 120 años antes no era así dereja nos pasó algo muy grave en los últimos 120 130 años no hay nadie de nosotros supongo yo de los que venimos ya sea de los Yehudim Sefaradim o de los Yehudim Ashkenazim que no tenga un abuelo o al menos un bisabuelo que estudió en una yeshiva que eso era la vida que hacían y si no estudiaron una yeshiva porque venían de una familia pobre o de campo o algo por el estilo de todos modos traía dentro de sí todos yo me acuerdo mi abuelo materno Zihronol Ibrahim Zayde Yosef nunca tuvo oportunidad de estudiar en una yeshiva se fue a los 17 años de Ucrania escapándose vivían era una familia de campo vivían de modo muy pobre y muy austero desde los 5 años tuvo que trabajar en plantaciones de tabaco no tuvo tiempo de estudiar prácticamente nada le quedó lo que oía en el Beita Knesset en el Shabbatot podía cantarla para allá de la semana que era una delicia escucharlo falleció ya hace 23 años y de él aprendí y las alajot que sabía las cumplía a rajatabla con un amor increíble pero no sabía casi nada era muy poquito lo que sabía pero el amor que tenía por lo que sabía le valía todo lo demás ahora que pasa una generación más tarde de ese abuelo que tenemos nosotros es un problema que puede él legarle al que viene atrás puede legarle fragmentos pequeños de la cosa en los que el fundamento se pierde yo te cuento que tenés que martillar el metal de determinada manera y es más yo te cuento yo abuelo te cuento que mi abuelo cuando martillaba el metal de determinada manera se producían maravillas en el acto yo te cuento que el abuelo del abuelo del abuelo cuando se ponía Tfilín decía que sentía unas energías que le corrían por todos lados y que sucedían milagros ahora yo ya no sé cómo se pone Tfilín 1 de verdad yo lo que sé es el dibujo lo que alguien me dijo que me pongo una cajita acá que no sé qué tiene dentro y le doy unas vueltas y después digo algo que tampoco entiendo qué es eso no se puede comparar al trabajo del buen orfebre que sabe dónde está la piedra nos aferramos al detalle para que el detalle nos enseñe algo pero muy poco más que eso estamos en el mes de Adar acabamos de pasar la mitad del mes de Adar donde es Purín el mes del Benahafoju es de regalar algún caramelo ¿hay alguien de ustedes que tenga algo que ver con el mundo de las matemáticas aquí? bueno ustedes saben que toda la dimensión secreta de la Torah en realidad está fundada en las matemáticas o dicho de otro modo más preciso las matemáticas están fundadas en el universo secreto de la Torah entonces decimos esto es un caramelo off the record decimos que Adar es el mes de Benahafoju cuando todo se da vuelta y nos vivimos en Israel sabemos que eso es así hasta de un punto de vista climático todo el mes de Adar siempre ocurre que hoy es verano mañana es invierno pasado es otoño tras pasado es primavera no sabemos con qué salir a la calle hace un calor insoportable y de repente llueve es toda una locura pero no solamente es así del punto de vista del clima en el Galil es así en todos los eventos del mundo es entendible esto es explicable de un punto de vista astrológico solo que los Yehudim no necesitamos de la astrología estamos por encima es otro de los temas que en algún punto vamos a charlar eso es todo el primer capítulo de Masejeto Rosh Hashanah el tratado de Rosh Hashanah en el Talmud Babli enseña todo lo que los Goim saben de astrología plus todo lo que ellos no saben y concluye que en realidad está bien saber eso si uno quiere saberlo pero nosotros estamos por encima de eso sabemos todo pero estamos por encima y el Talmud se selló lo selló Rab-Ashi hace 1800, 1900 años algo así estamos en el mes de Benahafoju y como nos va a enseñar la Torah que todo se da vuelta en Adar nosotros decimos en las fiestas de Purim siempre cantamos Arur Haman y Baruj Mordejai y decimos que en Purim que quiere decir maldito sea Haman y bendito sea Mordejai y decimos que en Purim bebemos hasta perder conciencia de la diferencia entre Arur Haman y Baruj Mordejai bueno si no en matemáticas aquí hay alguien que sea hábil y rápido en calcular valores numéricos de palabras en hebreo vos no tampoco bueno yo te lo ahorro si nosotros calculamos la gematria el valor numérico en hebreo de la expresión Arur Haman nos va a dar 502 caramba si calculamos el valor numérico de la expresión Baruj Mordejai también nos va a dar 502 entonces ¿qué es perder la noción entre uno y el otro extremo? es como aprendimos en matemáticas en el liceo más 1 y menos 1 más 502 y menos 502 y de pronto si nosotros caminamos recto y perdemos el sistema de valores perdemos el sistema de referentes vemos 502 Kibiajol y no sabemos si es más o menos 502 ahora por si esto fuera poco decimos todo se da vuelta en el mes de Adar quiera Hashem que todo se dé vuelta aún en este mes de Adar pero a tal punto todo se da vuelta en este mes de Adar que la gematria del nombre del mes de Adar es mucho más fácil de calcular Alef es 1 Dalet es 4 Reyes 200 ¿cuánto da eso? 205 ¿qué cifras tiene 205? las mismas que 502 pero al revés las propias cifras dentro del número se dan vuelta en el mes de Adar el mes vale 205 para dar los dos significados principales fundamentales que describen a todo el mes lo que hacemos es tomar dos expresiones que son las mismas cifras pero en espejo esto nos lo enseñó hace un par de semanas Ravitz Haag Ginzburg Schlittan uno de los más grandes Mekubalim iniciados a la Kabbalah que hay hoy día al final de la clase les voy a contar donde se pueden encontrar en internet tanto este shiur que estamos compartiendo ahora como otra cantidad de anteriores como los que vendrán como incluso los shiurum de Kabbalah de Rav Ginzburg que son en hibrid pero su traducción en español aparece escrita a los uno o dos días y me honro con ser responsable de que eso ocurra de alguna manera hasta aquí estamos en el mes de Adar y nos vamos a aproximar al mes de Nisan después que todo se da vuelta señores vamos a salir Meha Abdut Lejerut de la esclavitud a la libertad y ese es un tema sobre el que vamos a ir trabajando despacito en las próximas semanas porque hay que entender que es Abdut y que es Jerut al fin y al cabo miren hasta que punto hay que hilar fino nosotros estamos demasiado acostumbrados aquí son todos argentinos menos yo y tu tu eres mexicano el resto son todos argentinos yo solía ser uruguayo pero compartimos cierto segmento cultural digamos la mayoría de los rioplatenses si no lo leímos al menos hemos oído hablar de Cortázar digamos Sábato, Borges compartimos un trasfondo cultural estamos habituados a leer textos de determinada manera y eso no es un elemento como se dice ese no es un elemento desdeñable ni es un elemento poco importante de cada cultura que uno viene está habituado a hacer comprensión lectora de una manera diferente a entender distinto lo que se le dice cuando nosotros escuchamos en hibrid me abdut lejerut de la esclavitud a la libertad punto de la esclavitud a la libertad y nos quedamos con un sentido absolutamente llano que distinto va a ser si empezamos a cuestionar si decimos abdut esclavitud caramba sin embargo yo digo en todos los Shabbatot en el Beit HaKneset cuando se saca el Sefer Torah en medio de la atfilah decimos una atfilah que está escrita en arameo que se llama Brih Shmei de Kuchabrihu en medio de la cual decimos Ana Abda de Kuchabrihu que en arameo significa yo soy Abda es Ebed yo soy esclavo yo soy siervo ¿de qué? de Kadosh Baruj Hu para cómo ¿qué me estás vendiendo? que salimos de la esclavitud pero yo digo que soy esclavo entonces ¿de qué esclavitud salí? ¿en qué esclavitud estoy? después digo que salí de la esclavitud a la libertad pero hay varias palabras en hebreo que quieren decir libertad y en general en este país en el hebreo moderno que usamos nosotros Gerut se usa para denominar a un partido político no para hablar de libertad decimos Hofesh decimos Dror no decimos Gerut mejor hay cuatro palabras en hebreo que son traducibles a todos los idiomas occidentales por libertad pero eso por culpa de que los idiomas occidentales no saben cómo decir las otras cosas una de las que no saben cómo decir es Gerut tenemos en hebreo esto lo estamos pasando muy rápido porque en realidad estoy tratando de compartir con ustedes una akdama un prólogo básico a lo que Benzeratayem vamos a estudiar durante unas cuantas semanas tratando de entender estos conceptos esto es como pasar titulares algo que suelo decir y me olvidé de decir cuando empezamos yo les pido por favor toda interrupción que alguien quiera hacer por cualquier razón comentario pregunta dificultad discusión a Filu venir a pegarme solo que va a quedar filmado pueden hacerlo yo por las dudas me puse dos cámaras para que no quede impune el golpe entonces cuando nos enteramos de esa pequeña sutileza que no vamos a a profundizar ahora sino más cerca de Pesach al menos tenemos que ser capaces de darnos cuenta con algo de humildad de que si creímos alguna vez que Meabdut Leherut Jodesh Nisan Pesach era lo que nosotros traducimos por de la esclavitud a la libertad Javerim no hemos entendido nada y Baruj Hashem no hemos entendido nada porque si eso fuera lo que hay para entender no valdría ni siquiera la pena que estuviéramos aquí sentados tratando de estudiar Torah sería mejor que nos dedicáramos a cosas más útiles ahora como en realidad no es eso como en realidad es algo mucho más profundo más trascendente y que nos va a llenar nuestras manos de herramientas y de herramientas eficaces para encarar esta realidad justo cuando ustedes llegaron acabamos de hacer un prólogo de noticias del día para tratar de entender hasta qué punto las herramientas de que disponemos hoy día aquí nosotros las herramientas públicas las herramientas privadas la cultura que traemos lo que nos dicen en las noticias lo que nos mienten los políticos lo que nos mienten los gente de la Chabá lo que nos miente también la policía lo que nos mienten todos por todos lados incluso los que no quieren mentir y solo repiten lo que oyen y demás todo eso no nos brinda herramientas realmente para saber a qué atenernos dentro de 15 minutos no sabemos incluso a nivel práctico cae Hashem no lo quiera un misil dentro de 15 minutos en términos prácticos nadie en todo este país sabe qué hacer salvo aquellos que probablemente están en rangos muy altos de poder que ya saben cómo escapar pero nosotros no sabemos qué hacer a nivel del llano salvo quien tenga idea de que bueno hay arriba de qué agarrarse y qué hacemos y qué me escapo a Rehobot pueden llegar a Rehobot a Bergeva pueden llegar a Bergeva a Filu desde el norte ni hablar que desde el sur también me quieren disparar qué hago me escapo a Estados Unidos Irán lo está amenazando con una bomba atómica a dónde me voy por favor me quiero ir a Argentina están amagando esos payasos con una guerra entre Uruguay y Argentina en cualquier momento es algo muy gracioso no hay a dónde escaparse hay que tratar de entender realmente dónde estamos y ver qué hacemos a partir de ello si llevamos justo Jode Yadar ustedes saben que hay dos principios fundamentales sobre los cuales a veces hay que hay que volver a insistir primer principio fundamental que lo saben todas las religiones del mundo todas las antiguas doctrinas y lo aprendieron básicamente de nosotros eso es demostrable históricamente también pero no es ahora al instante lo primero que sabemos es que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba como es lo grande es lo chico y como es lo chico es lo grande ¿qué quiere decir? que nosotros somos una metáfora de lo que ocurre en el mundo espiritual y el mundo espiritual de alguna manera es metáfora de lo que ocurre en el nuestro yo con cada cosa que hago incido en todos los niveles de existencia y toda cosa que pasa en cada nivel de existencia por encima mío y por debajo mío incide en mí ese es el primer principio fundamental que hay que tener en cuenta el segundo hay varios bueno el segundo es que también en el tiempo esto funciona así yo puedo aprender la Torah a partir de cuatro niveles de codificación y esto también es una introducción rapidísima esos cuatro niveles de codificación en la Yona Kode son llamados pardés todos saben que es un pardés que es un pardés un campo de cítricos ¿verdad? ¿cómo se llama el citrus en hebreo? se llama etz hadar hadar en realidad aparte de significar citrus o antes de significar citrus es belleza es una forma sutil de la belleza por eso a quien trata de comer kashar esmeradamente kashar se dice que come la mehadrin a los que hacen hadar y lo mismo con cada una de las cosas ¿qué nos está pasando acá? un pardés es un campo de hadar de paso la palabra pardés y con esto lo llevo un pasito más adelante a entender lo que vamos a llevar enseguida es de donde los griegos sacaron la palabra prado y la palabra paradisos la palabra paradisos griega es lo que nosotros conocemos por paraíso que es la completitud absoluta y prado es lo que los griegos llaman el prado de la sabiduría y el prado de la sabiduría señores es nuestro pardés las cuatro letras que componen la palabra pardés pey reish dalet zamech son iniciales de los siguientes cuatro niveles de codificación de la Torah la primera es pshat pshat sale de la misma raíz que payut es la raíz de payut es el significado de simple es el significado literal de la Torah y Hashem le dijo a Abraham vete de tu tierra y de tu matria y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré punto ya está hasta aquí leí literalmente es el único nivel de codificación de la Torah que es posible traducir a otro idioma el traductor aquello de traductor a traditores el traductor traiciona cuando traduce de la Yona Kodesh eso se eleva a la enésima potencia lo único que se puede traducir de la Yona Kodesh es el pshat después uno puede escribir notas al pie que sean mucho más largas que el texto que es lo que termina pasando cuando hay un introductor responsable segundo nivel de codificación Remed la reich de pardez Remed significa lo insinuado donde hay pistas en términos literarios podríamos decir que en general se trata de una lectura entre líneas o sea si ustedes se acuerdan de Cortázar en Rayuela las morelianas que Cortázar mete en el medio de Rayuela caramba no vienen a agregarnos nada a la historia pero nos posicionan la óptica de un modo en el cual después de leer esa moreliana vamos a entender distinto el capítulo que sigue que si es la historia que si no lo hubiéramos leído no sé si alguien de ustedes tiene presente Rayuela digo pero es un ejemplo deberías haberlo leído a tu edad este pero bien no importa este en realidad es posible utilizar este es otro otro elemento fundamental en el que les pido que me corrijan si yo alguna vez lo olvido en realidad no hace falta hablar demasiado complicado para hablar de las cosas profundas de la Torá uno puede hablar utilizando los propios referentes que conocemos y el propio lenguaje que conocemos y a través de eso ir escalando en el mundo de la Torá y en el mundo de la Kabbalá sin decir que uno tiene que de un instante para el otro formatearse de continuo eso lo hacen otras doctrinas no lo hace la Torá la idea del lavado de cerebro la idea de él hoy soy tal persona y de pronto soy absolutamente otra no es un tema judío no es un tema toraico este y si se lo ve en algún lado en el judaísmo bueno está mal no es fiel a las fuentes judías no es fiel a las fuentes de la Torá el Remes entonces vamos a volver al mismo Pazuc que estábamos viendo recién y le dijo Dios a Abraham vete de tu tierra y de tu matri y de la casa de tu padre la tierra que te mostraré en el Remes decimos caramba ¿cómo es eso? vete ¿por qué vete? le podemos decir abandona la casa de tu madre y de tu padre y la tierra y todo lo demás y camina para allá total ni siquiera le estoy diciendo dónde va ¿qué es vete? en eso nos ayuda la traducción porque en español es igual que en hibrid en hibrid podemos decir lej me arceja en español podríamos decir ve de aquí decimos vete lej leja ve hacia ti acá estamos estudiando el Remes ve hacia ti tú tienes que encontrarte contigo mismo hoy día estás divorciado de ti mismo estás dividido estás repartido tienes que encontrarte contigo mismo ¿cómo vas a hacer para encontrarte contigo mismo? primero que nada tienes que abandonar cosas que te atan tu tierra aquello a lo que te aferras materialmente tu matria en hebreo moledet es femenino no hay patria en hebreo hay matria es de donde uno mamó la moledet que sale del verbo la ledet dar a luz la ibalet nacer la moledet explica Rashi ahí en lej leja que se refiere a todo el aprendizaje emocional a todo eso que constituye realmente al ser humano que es lo que mama de su madre o sea los padres solemos decir muy orgullosos mira que bien que se porta el nene como lo eduqué pero el nene en realidad lo educa a la mamá no el papá la que tiene el mérito de que el nene sea un chico bien educado es la mamá el papá puede dar órdenes el papá puede dar instrucción puede agregar intelecto puede dotarlo de una moral pero lo que al niño le va a salir de dentro de modo natural y espontáneo su modo de comportarse eso es la fuerza de la mamá le decimos lej lejá tú tienes que romper con lo que mamaste en la casa de tu mamá tienes que romper con el arraigo que tienes hacia esa tierra la tierra que es lo que te hace rico la tierra que vas a heredar la tierra el ganado todo lo que hay en ella y la casa de tu padre es la enseñanza de tu padre primero que nada para encontrarte contigo mismo vas a tener que romper con estas tres cosas y luego caminar y antes de que saltes y me preguntes hacia dónde yo ya te aclaro hacia la tierra que te mostraré en el remez qué quiere decir eso en el pshat no nos llamaba la atención está bien la tierra que te mostraré camino en el remez yo digo no, no, espera tú me dices con tanta claridad y en tres niveles distintos de dónde me tengo que ir y ni siquiera me mencionas a dónde voy no, ese es el final de la prueba tú no vas a ser capaz realmente de llegar a dónde debes llegar si no eres capaz de caminar sin saber a dónde vas tienes que confiar y no hay otra alternativa tienes que confiar y punto como estamos en tren de ejemplos y todavía quiero llegar a que hablemos algo de lo que tenemos que hablar de nuestra parasha vamos a pasar un poco más rápidamente por los dos niveles que nos quedan en el drash Abraham ya no es Abraham la tierra ya no es la tierra e irse ya no es caminar sobre las patitas ya tenemos ahí una situación de paradigmas Abraham es el paradigma del hombre que está divorciado de sí y lo que hoy día los psicólogos y psiquiatras llaman neurótico ¿conocen a alguien así? por las dudas que el tema no nos venga al caso y los psicólogos tampoco saben qué hacer con ello porque uno de los requisitos para ser psicólogo en general es ser neurótico a su vez salvo raras y rosas excepciones en ser el drash tenemos un paradigma del ser humano que está dividido en sí mismo y tenemos que enseñarle en términos de raíces de hechos darle un mapa del laberinto y decirle bueno tú que estás divorciado de ti mismo y ansías luz y vives en lo oscuro yo te cuento como con esta estructura de pensamiento vas a llegar a la luz de vuelta en el Zod por fin Abraham ya no es ni siquiera ese paradigma del ser humano Abraham es unas cuantas cosas Abraham es la mano derecha por ejemplo entonces tenemos dibujado un cuerpo humano y vamos a tener una bio esto ha sido apodado así bio cosmo biología vamos a hacerlo más fácil una cosmo biología una biología cósmica en la cual a partir del mapa de las energías sabemos que Abraham en la mano derecha y Tzhak la izquierda y Jacob el plexo solar etcétera etcétera Moshe y Aaron las dos piernas etcétera vamos a tener un dibujo trazado por la Torah de acuerdo códigos muy precisos acerca de cómo discurren todas las energías sea en el universo entero sea en mí sea en el motor de mi vehículo sea en una familia sea en un país y eso me va a permitir comprender cómo discurren las energías por ejemplo en un sistema económico en un sistema político en un sistema espiritual y empezar a deducir a partir de criterios de verdad si yo sé la forma fundamental de todo la forma paradigmática y sé que como es arriba es abajo y como es lo grande es lo chico a partir de que yo aprenda esa forma en cualquiera de sus aplicaciones lo más abstracta posible la voy a poder aplicar a lo demás entonces naturalmente el SOD este último nivel que es lo que llamamos Kabbalah nos va a proveer enseñanzas que hoy día sabemos llamar científicas científicas SOD SOD es OD que son lo que hoy día llamamos científicas y hay muchos ejemplos de ello y vamos a hacerlo muy rápido también yo miro el reloj yo tengo un único problema generalmente cuando hablo me olvido del reloj y en realidad en una época trataba de corregirme en eso de irme por las ramas la verdad es que me encanta pero de vuelta tienen todos oportunidad de rectificarme y volverme al rumbo y todo lo demás yo me dejo también me dejo entonces tenemos innumerables ejemplos acerca de esto que claro en su momento resultaban completamente delirantes este es un ejemplo que lo he citado algunas veces la discusión acerca de cuantos cuerpos celestes hay en el universo y es uno de los ejemplos más claros de lo que ha pasado a lo largo de la vida si abrimos la cámara en Masajet Rosh Hashanah una vez y creo que en Masajet Brahot también para la semana que viene les traigo las fuentes exactas a Filu Blineder vamos a encontrar que nuestros sabios debaten acerca de cuantos cuerpos celestes hay en el cosmos que quiere decir debaten ellos no se basan en investigaciones estamos hablando de gente que vivió hace dos mil años con tecnología de hace dos mil años al menos de modo terreno hay en la que Mará aparece si el invento del telescopio pero un telescopio mucho más rudimentario que el que tenemos ahora ya vamos a mencionar eso también un poco antes que Hubble unos 1900 años antes que Hubble tenemos uno de nuestros sabios uno de los Moraim que tenía arriba de su casa un telescopio y venía y presentaba informes en el Saledrín y explicaba lo que se veía y lo que no de todos modos ellos no se basaban en las vistas del telescopio se basaban en la información recibida por Moshe en el Har Sinai y transmitida de generación a generación de maestro alumno no me acuerdo exacta la cifra pero si la memoria no me falla en términos aproximados nuestros sabios dicen en la Gemara que la cantidad de cuerpos celestes que existen la cantidad de cuerpos que hay en el cosmos equivale aproximadamente a 10 a la 21 potencia más 3000 y pico de trillones que son el vuelto chico 3000 y pico de trillones son la colita después de 10 a la 21 potencia que es un número con muchos ceros ok ellos eran contemporáneos de los grandes sabios griegos no en vano los griegos aprendieron de nosotros mientras nos estuvieron gobernando y inventaron su alfabeto de modo muy original llamándole alfabeta gamma delta sin ninguna relación seguramente con Aleph Bet Gimeldal los griegos en aquella época también tenían sus discusiones acerca de cuántos cuerpos celestes existían si uno analiza los escritos de aquel tiempo en Grecia la Grecia antigua va a descubrir que Barujo Yem esos grandes científicos que había en Atenas sabían con precisión que el número de cuerpos celestes que existen son 5000 punto ¿por qué? porque en una época en que luz eléctrica no había polución había mucho menos no había problema de la capa de ozono etcétera los tipos miraban al cielo se ponían a contar y contaban 5000 y Jarei nosotros estamos de hecho todos sabíamos en Grecia en aquel tiempo que vivimos en una suerte de plato enorme que está a los lomos de cuatro elefantes y esos cuatro elefantes están parados sobre la caparazón de una tortuga gigante y esa tortuga gigante nada en un océano infinito esto es historia no lo estoy inventando yo entonces los sabios griegos que sabían la aposta se reían de los sabios judíos decían estos tipos están del tomate completamente del tomate bueno hoy día a lo largo de los 2000 años casi que pasaron se han ido acercando un poco a lo nuestro pero nunca reconociendo que se vayan acercando a lo nuestro pero se han ido acercando hasta el punto en el que hoy hay dos fuentes fidedignas para el tema los dos que están más avanzados son la NASA y el Observatorio Nacional de Sydney en Australia puede que yo tenga un pequeño margen de error en lo que les voy a decir ahora pero si les dije que nuestros sabios hablan de 10 a la 21 más 3 mil y pico de trillones hoy día uno de estos dos observatorios habla de 10 a la 21 más un pico y el otro habla de 10 a la 23 más un pico o algo muy parecido están acercándose y todavía no dieron el brazo a torcer y dijeron bueno está bien es lo que dicen los sabios de la Comara no no ellos sigan investigando está bien sigan investigando ya van a llegar a casa del mismo modo en que pasa eso y para no aburrirlos en las direcciones web que van a encontrar en los papeles que vamos a repartir para el Friat Nishmat Kul Hay van a hallar también allí un foro que se llama foro de Torah y Ciencia donde hay 30 o 40 casos como este que les acabo de contar ahora debidamente documentados a partir de un libro precioso llamado Hamahapaj que quiere decir la revuelta ideal para Adar escrito por el Rav Zamir Cohen que vive en Yerushalayim si no me equivoco y que con la lentitud propia de quien hace muchas cosas estoy traduciendo el español entonces hay algunos avances en nuestro foro de Torah y Ciencia estábamos entonces en que el mes de Adar pulvo para atrás junto con ese Najafoju con eso de que todo se da vuelta en Adar nos toca leer en la Torah algunas Parshiyot muy muy singulares Parshiyot muy difíciles de hallar como tienen asidero en nuestra práctica cotidiana leímos Parshat Trumah y Parshat Tetzavé en Parshat Trumah y Parshat Tetzavé recibimos sobre todo en Tetzavé pero ya en Trumah una enorme cantidad de instrucciones relativas a como construir el Mishkan el Beit HaMikdash el templo móvil que debíamos llevar con nosotros en el desierto en la Parshá de esta semana en Kitizá donde van a suceder muchas otras cosas también por el estilo y otras cosas muy graves pero también vamos a hallar instrucciones acerca de como es el trabajo el culto sagrado en el Beit HaMikdash y luego tenemos Vayakhel y Pikudey que todavía son en Adar todavía están en este mes que se dedican ya al ejercicio mismo de lo que se hace en el Mishkan y por consiguiente luego en el Beit HaMikdash son Parshiyot que nos quedan horriblemente lejos ya hace dos mil años que no tenemos Beit HaMikdash Mazashayajlan ¿qué tiene para enseñarnos todo esto? ¿tú quieres hacerme una zancadilla y que yo me equivoque? no, no, no es una broma no me acuerdo de memoria las cifras también eso lo vas a encontrar en un plan yo tengo un grave problema para acordarme fechas pero estamos no, no, por favor pero estamos en el orden de los dos mil años prometo Blinheller buscarte la cifra exacta y decírtela en fecha gregoriana para no perder tiempo ahora no voy a poner la cuenta pero en fecha gregoriana si no me equivoco es el 70 antes de que ellos empiecen a contar a partir de algo este ahora cuando empezamos a estudiar claro si nosotros leemos peor todavía en una traducción leemos la para allá de esta semana que quizá y nos encontramos con todo lo que viene a pasar y como hay las perjetas anteriores también como debe ser construido el templo y este y aquello caramba uno se queda dormido antes de la tercera frase ya mira Jemi que tiene que ver todo esto conmigo y la cortina ponela de esta manera y las vigas las levantas así y este tiene que construir de tal modo por favor es un dolor de cabeza de solo pensarlo como se puede relacionar eso con mi mundo entonces los voy a invitar un ratito apenas vamos a hilar un poquito fino vamos a salir del chat y vamos a jugar un poco en lo que tiene para el irmos lanu para insinuarnos entre líneas que era lo que sucedía realmente en ese beta mikdash vamos a empezar por confrontar una imagen que la confrontación puede ser un poco violenta en el beta mikdash en el templo de Yerushalayim se sacrificaban cada día cientos y cientos de animales cada día se empezaba el inicio de los servicios casi que antes del amanecer y así todo el día había corbanot hay varios tipos de corbanot hay corbanot por jataim por pecados esto es duro de escuchar hay corbanot que son para expiar pecados hay corbanot que son para atraer lo que tiene que llegar a nosotros ahora y uno de solo pensar en eso a uno lo marea el olor de pensarlo nomás ¿qué pasa si se apaga el freezer en la carnicería donde compramos la carne y nosotros llegamos a las dos horas el mosquerío el gusanerío el olor nauseabundo aparte de eso dos veces por día se elevaba el ktoret el incienso sagrado arriba de unas sartenes unas palas gigantes el ktoret que es un incienso de fórmula sagrada compuesta de once elementos se utilizaba entonces claro vienen primero que nada los racionalistas y nos van a decir ah esto es uno complementa al otro si tú me estabas diciendo que seguramente como ahí se mataban se faenaban muchos bichos eso debía oler a matadero yo te contesto para eso poníamos el ktoret para que no huela a matadero el incienso ese era tan fuerte que cuenta el midrash que el incienso estaba en Harabait donde provisoriamente está cuidándonos el lugar la mezquita de la cúpula dorada hasta que llegue su momento de hundirse por sí misma y aparezca allí el Beit HaMikdash pero allí estaba el Beit HaMikdash y dice el Beit Midrash que desde las afueras de Yerushalayim donde ahora están los ishubim al norte al noreste de Yerushalayim desde allí se sentía el orono del ktort de tan penetrante que era la mezcla la mezcla exacta de esto y le damos un poquito más para adentro y vamos a ver un caso específico de cómo funcionaba la cuestión el caso específico es el caso de Yom HaKippurim el día más sagrado del año nosotros si tenemos suficiente paciencia en Yom Kippur en el Beit HaKneset cuando el Hasdan empieza y aparte si sabemos la delicia de lo que se trata porque de lo contrario nos aburrimos mucho cuando el Hasdan empieza a relatar lo que era el trabajo del Kohen en el Beit HaMikdash en Yom Kippur si lo tenemos con traducción y tenemos paciencia y no nos sentimos mareados es bueno quedarnos en el Beit HaKneset y escuchar de qué está hablando si vamos a oír que el Kohen Gadol el sumo sacerdote que idealmente tiene que ser no, no toda, toda agua yo que acepto que el sumo sacerdote que teóricamente debe ser la persona más sagrada del pueblo de Israel pero que muchas veces no lo era porque sobre todo en el segundo Beit HaMikdash de Abonuteinu Rabin muchas veces el puesto de Kohen Gadol se compraba con dinero y por eso el Kohen Gadol no sobrevivía a un año fungiendo como Kohen Gadol porque no estaba al nivel de la espiritualidad de lo que estaba haciendo y moría en el intento pero en Yom Kippur nosotros sabemos que el Beit HaMikdash tenía la zona de afuera dividida en varios círculos concéntricos a los que podía llegar el pueblo de Israel luego el Kodesh la zona sagrada en la que se hacían los Korbanot y todo lo demás todos los días del año y luego el Kodesh a Kodeshim el Santo Sanctorum lo han traducido en latín pero es una pésima traducción porque no hay ninguna palabra en hebreo que sea traducible por Santo en todo caso por Sagrado Kodesh y Sagrado salen de la misma raíz Kodesh sale de Lekadesh que es apartar y Sagrado sale de Secretum que da origen al secreto y a lo segregado es una traducción adecuada en el Kodesh a Kodeshim estaba el Aron Abrit ese que se hizo todavía en el desierto y dentro estaban las Lujot Abrit primero que nada los restos de las primeras Lujot Abrit que Moshe rompió y luego las Lujot Abrit nuevas las segundas y había un un atzinzenet un frasco un cántaro con man con el maná del desierto que allí había quedado guardado para el día que hubiera que testimoniar ante el pueblo de Israel de que habíamos vivido durante todos sus 40 años y allí entraba solamente el Kohen Gadol solamente una vez al año y solamente a Kemar Ktor todo eso suena bueno en nuestra para allá se habla del Ktor en nuestra para allá está la Mitzvah del Ktor y vamos a leerlo la Mitzvah del Ktor tal como aparece en la Torah es es muy abstracta es muy concentrado el sentido vamos a leer mejor la explicación que se da en la Agmará en Masajat Kritut lo voy a leer muy rápido no te tomes bien en la página 32 abajo del Sidur eso lo decimos todos los días antes de Tfilat Shajarit leemos lo que en Masajat Kritut del Talmud Babli del Talmud de Babilonia en la hoja 6 explica a nuestros sabios dicen pitum ha ha ktoret kaitzad como se preparaba el ktoret shlosh meot ve shishim usmona manim hayuva hay en la ktoret 368 manim porciones y dice que son shlosh meot ve shishim vahamishna vahamishake minyan y emotahamá 365 por los días del año solar porque cada día el kohen agarra una de esas porciones cada día del año una de esas porciones la parte al medio y quema la mitad de mañana y la mitad de tarde del incienso estamos hablando pras ve shajarit pras vein harbaym y los otros tres entran con el kohen llenando sus puños al kodesh akodashim en yom kippur y luego los trae de vuelta consigo etc etc hay 11 ingredientes en el ktoret nos enseña la gemara yo me anoté algunas cosas para no traer demasiados libros en el masajet yomá ustedes saben que la gemara es un universo que no haya tenido la oportunidad de estudiar algo de gemara yo realmente de corazón les aconsejo hacerlo y luego les voy a pasar una dirección online donde hay un rab muy joven de apenas 20 años que es un talmid jajam increíble es israelí hijo de españoles que todos los días se toma el trabajo de enseñar y grabar y poner en internet una hoja entera de gemara es un shiur de 40 minutos cuando uno estudia gemara uno se da cuenta de que la gemara está escrita para que aprendamos a estructurar distinto nuestro pensamiento la gemara no es para que nos acordemos de memoria toda la infinita cantidad de cosas que se estudian en ella tenemos los libros es más hoy día menos todavía yo tengo todo el talmud de babel y todo el de yerushalmi y todos los libros que hace falta tener en una buena casa están adentro de una computadora y respaldados en un cd no hay que saber todo de memoria hay que aprender a pensar en judío hay que aprender a pensar en las estructuras de pensamiento de la torah entonces todo lo que hoy día se nos hace absurdo porque vaya que se nos hacen absurdas las cosas que nos pasan para un lado y para otro todo lo que se nos hace absurdo si uno aprende a pensar en la sintonía de la torah de pronto cada cosa toma lugar en su sitio y conforma un rompecabezas entendible y un mapa del laberinto por el que podemos caminar y hay luz y no nos rompemos la testa todo el tiempo contra las paredes y las murallas del laberinto que no vimos entonces hay dos cosas esenciales que hace el Kohen Gadol en Yomakipurim al iniciar la jornada la primera tiene que sacrificar un buey no sacrificar ofrecer porque el sacrificio se hace después la segunda tiene que ingresar con Ktoret al Kodesh a Kodeshim dijimos con el incienso vamos a empezar por el tema del sacrificio del buey y vamos a decir solo entre paréntesis como hacer un prólogo al tema de los Korbanot nos llevaría y de mi parte va a ser un gusto hacerlo con que solo haya voluntarios podemos sentarnos a estudiar seis horas por día vamos a decir todos los días durante un par de años y podemos cansar Shabbat del tema y estudiar otra cosa y no vamos a haber terminado de entender el tema de los Korbanot pero como anticipo mínimo para que tenga sentido lo que vamos a aprender en los sucesivos vamos a decir lo siguiente primero que nada un Korban es un animal faenado del mismo modo que los Yehudim hemos faenado siempre los animales que comemos y faenado en general salvo un par de excepciones especiales para ser comido o sea no es que nosotros derramamos sangre en vano ni que hacemos grandes matanzas de animales y los tiramos no no a los efectos podríamos traducirlo muy a la distancia como que faenamos tal como faenamos hoy día a los animales para comerlos pero cuando tenemos Beita Mikdash podemos hacer otras cosas más con ese mismo animal antes de comerlo y antes de repartirlo entre quienes lo van a comer y todo lo demás ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿qué son los animales vigilar en la creación? ¿qué tienen los animales para hacer en la creación? el hombre fue creado el hombre fue creado rey de la creación los animales son potencias que que tienen su correlato en nuestra alma por ejemplo el mero hecho del distinto animal tiene su correlato con cierto nivel de nuestra espiritualidad que es Hanefesh HaBehemit así la llamamos la parte más baja de nuestro mundo no físico la llamamos Nefesh Behemit es el alma animal el alma más baja de todas los animales instintivos en sí tienen su correlato en nuestra Nefesh Behemit ahora entre ellos hay muchas variaciones es imposible comparar o equiparar por ejemplo y eso a simple vista los instintos de un chancho salvaje con los instintos de un cordero o de una vaca el chancho salvaje ya tuvo tiempo de depredar vaya uno a saber qué de matar a dos o tres bichos o personas o lo que sea y si tuvo la chancha salvaje la chancha en general más hijos que la que pezones tiene para ofrecerles se comió a los hijos que sobran y en tanto nuestra vaca amiga lo único que hizo fue mascar pasto y ni siquiera mugió si no la provocaron entonces no podemos decir que tengan el mismo tipo de animalidad allí eso nos va a ayudar también a entender cuando desde el otro yendo estudiemos qué tiene para hacer el tema de Cajrut con nosotros y por qué no nos comemos a la chancha esta que se a Firu se come sus propios hijos porque es que no nos interesa quedarnos con esos instintos adentro nuestro y si con los de la vaca cuyo instinto animal casi que apacigua el nuestro eso es lo mucho más tranquilo en segunda instancia aprendimos en Sefer Berjit que el hombre tiene una relación ambivalente con toda la creación nosotros somos los reyes de la creación primero que nada toda la creación está para servirnos a nosotros pero nosotros tenemos el trabajo de Leta Ken esta creación nosotros tenemos que enmendar la creación nosotros tenemos que completar la creación Akadosh Baruj Hu efectivamente somos como dijimos antes Ana Abda de Kucha Brijú y ahora si lo podemos aclarar yo soy siervo esclavo estoy sometido a Akadosh Baruj Hu eso quiere decir que no estoy sometido a nada que esté por debajo de Akadosh Baruj Hu eso quiere decir que si cualquier escalafón que está por debajo de Akadosh Baruj Hu quiere obligarme a hacer algo que va en contra del bien yo lo remito al jefe le mando habla con mi voz que es Akadosh Baruj Hu en persona si él autoriza está todo bien si él no autoriza eres mi voz y no hay nadie que esté por debajo que pueda realmente comandarme entonces yo tengo que hacer ese trabajo ambivalente en el cual yo sé que yo soy rey de la creación la creación fue creada para mí pero yo debo enmendarla para merecerla y para enmendarla tengo que y ahora sí por primera vez en toda esta hora vamos a decir un concepto fundamental de Sefer Azohar un concepto fundamental de Kabbalah toda la relación entre el mundo inferior el nuestro y el mundo superior y lo alto funciona en términos de un diálogo que el Zohar lo explica del siguiente modo nosotros elevamos hacia lo alto lo que se llama en arameo Maim Nukvin que son aguas femeninas y ahora enseguida vamos a entender que es y de lo alto recibimos Maim Dehurin que son aguas masculinas esto que quiere decir todo el universo funciona de a pares en los que hay un polo masculino y un polo femenino hay un polo masculino que es el polo proactivo es el que debe influir y hay un polo femenino que es el receptivo el fecundo el que se ocupa de que de algo mínimo que el polo masculino incide en él en el femenino el polo femenino puede generar toda una creación nueva pero si recibe del masculino de lo contrario no de lo contrario lo que era potencialmente vida se convierte en muerte y eso es así en toda la creación es así entre el hombre y la mujer entre el macho y la hembra de cualquier animal y entre todos los niveles incluso entre el mundo superior y el mundo inferior cuando decimos aguas femeninas y masculinas estamos hablando del fluido sagrado del Shefa Kodesh en términos de Kabbalah nada en la Kabbalah es literal muchas veces cuando citemos Kabbalah vamos a hablar por ejemplo de la barba del creador la barba de Kodesh Baruj Hu o de los cabellos del creador o de la mano del creador naturalmente no estamos hablando ni de barba ni de cabellos ni de mano estamos hablando dicen nuestros sabios en términos de que la Torah la Torah nos habla a veces en lenguaje adecuado para que nosotros lo entendamos y solamente eso y debe quedar muy claro que toda referencia antropomórfica es solamente una idea para que podamos representarnos algo en la cabeza es el diálogo entre el mundo inferior en cuya cúspide estamos nosotros hombres y en cuya cúspide de los hombres estamos los yudim que estamos llamados estamos nosotros yudim potencialmente estamos llamados a estar en la cúspide estamos llamados a ser los kohanim del mundo los sacerdotes del mundo que lo logremos en algún punto y antes de que sea tarde todo el diálogo parte de que nosotros elevemos lo que nosotros tenemos para elevar de lo bajo y por consiguiente con eso en lo alto y esto se puede desmenuzar naturalmente mucho en lo alto ensanquecer ensanchemos vamos a decirlo en términos casi físicos cuando nosotros hacemos subir hacia arriba lo que de arriba se espera de nosotros ensanchamos el canal por el cual baja la bendición hacia nosotros entonces entonces tenemos que hay dos cuestiones fundamentales que debe cumplir el Kohen Gadol en Yom Kippur al empezar que son el Par el Buey y el Ktor ¿qué le va a hacer al Buey? lo va a hacer Shgita Shgita lo va a faenar dice dicen nuestros sabios que en el momento que un hombre hace un sacrificio a Kadosh Baruj Hu el sacrificio siempre lo hace el Kohen pero lo hace para alguien para quien trajo al animal en ese momento el hombre debe sentir en el momento en que el animal pasa por la Shgita el hombre debe sentir como si él fuera el que estuviera pasando la Shgita o sea dicho de otro modo el hombre debe tener en cuenta que lo que él vino a expiar ahí le valdría Shgita para él y que es puramente una acción de Jezat de lo alto que él se lo pueda transferir a un animal que también tiene que pasar su propio Tikun y en realidad uno está elevando el alma de ese animal que va a salir del ciclo de las encarnaciones animales y va a salir de algún encierro no hay casualidades de nada dice la Torah que cuando el Kohen sacrifica al Buey dice y luego dice primer principio cuando yo hago algo cuando yo hago un sacrificio yo no sé si estamos hace una hora digo alguien está muy apurado podemos seguir un rato más para redondear tema pues todo esto se va a traducir en práctica enseguida cuando cuando nosotros llevamos el sacrificio y vamos a sentir que el que merece la Jezajet soy yo tengo que saber que yo no puedo la palabra expiar es una palabra difícil porque no la conocemos expiar es compensar si yo manché algo con una acción mala tengo que borrar la mancha y para borrar la mancha tengo que hacer una acción si yo dané algo tengo que arreglarlo es ese mismo sentido ahora yo no puedo ocuparme de arreglar nada para todo mi pueblo veat col quejal Israel dice para todo el pueblo de Israel si antes no arreglé mi familia veat beito viene antes mi casa y yo no puedo ni siquiera ocuparme de mi casa si yo primero no me ocupé de mí vejiper va a do y expió por sí mismo y luego por su casa y luego por todo el pueblo de Israel y punto esto es un principio absoluto el cohenagadón es el dolhador es debe ser por definición el hombre más sagrado del pueblo es el equivalente al líder del pueblo es quien debe liderar al pueblo imagínense ustedes que maravilla si el pueblo de Israel tuviera hoy gente que antes de intentar arreglar los asuntos de toda la nación mostrara que tiene arreglados los de su casa y antes de eso los de suyos propios la Torah nos enseña cosas que son de perogruyo pero son tan de perogruyo que en este mundo absurdo en este tiempo absurdo que rompe los ojos lo absurdo que es que estamos viviendo si no tenemos Torah de por medio que nos llame la atención no nos damos cuenta como podemos tener gobernándonos a un tipo cuya esposa opina de todo radicalmente distinto que él cuya hija en realidad cree que es más importante que los palestinos tengan un país que lo tengamos nosotros por favor a Yemirahem tuvimos antes digo líderes de la nación que tenían varios hijos pero ninguno de ellos viviendo en este país por favor que nos está pasando perdimos el sentido común no sabemos que y solo en ese orden hay otro principio que el Kohen debía cumplir en estos términos y este otro principio está en Masejet Yomá el Masejet de la Torah del tratado del Talmud que se ocupa prácticamente entero de Yom Kippur pero de muchas cosas en un by the way en un dicho sea de paso y leemos así en Masejet Yomá Daf Memtet en la hoja 49 Están discutiendo qué pasa si el Kohen prepara el Ktoret primero digamos en realidad no viene de este lado que el Misbeach queda más cerca que el altar queda más cerca viene del otro lado donde el Ktoret le queda más cerca es decir invierto los acontecimientos primero que nada preparo el Ktoret y después voy a ocuparme del buey dice Rabí Haniná y así es la Halajá es como si no hubiera hecho nada como si no hubiera hecho lo del Ktoret y no hubiera hecho lo del buey ¿por qué? porque el buey eso de la Shihita yo digo bueno yo merezco la muerte va a morir este buey en mi lugar va a ser el Tikún de su alma y a través de eso yo me subo a eso porque Kadosh Burju me dio la herramienta en la mano yo hago el Tikún de la mía el Ktoret es lo que viene mucho más arriba que eso es aroma es lo más sutil que nosotros podemos producir es un aroma que cambia las cosas miren ¿de dónde salió en la posmodernidad la idea de drogas? ¿cómo se dice drogas en el hebreo moderno? Samim y caramba nosotros decimos acá en la Torá en la para allá de nosotros le dijo a Yema Moshe toma para ti Samim que son bien drogas y le explica qué drogas son ¿de qué está hablando? ¿está hablando de fumar marihuana en Hagatón? no no está hablando de nada de eso pero es muy parecido está hablando del sentido profundo de la palabra droga que no es droga es aquello que es psicoactivo ¿qué es algo psicoactivo? es algo externo a ti que va a mover tu psiquis en un sentido distinto entonces por ejemplo y no solo tu psiquis tu entorno cuentan nuestro Hamim que había 10 milagros que ocurrían cotidianamente en el Beit HaMikdash 10 uno de ellos era que pese a que se estaba faenando todo el tiempo animales de todo tipo y que se iban las palomas y venían los bueyes se iban los bueyes y se iban los corderos todo nunca se vio una mosca en el Beit HaMikdash nunca se vio una mosca entonces el Rambam lo explica químicamente con el tema del Toret y abajo del Rambam la Kabbalah viene a explicarlo en términos espirituales con el tema del Toret hay un nivel de sacralidad en el cual lo de afuera no entra y conocemos muchos casos por el estilo entonces yo no puedo invertir las cosas primero que nada venir y decir yo enseño Kabbalah soy un gran kabbalista estoy en las altas esferas de la espiritualidad soy puro Toret y dejo para más tarde las enmiendas fundamentales que tengo que hacer sobre mí mismo que son el par que son el buey alguien que venga y diga que haga las cosas de ese modo no le creas te está mintiendo lo de él no es Toret si tú hallas una persona que no tiene Dergeret que no se conduce moralmente que se nota que no se ha enmendado a sí mismo en absoluto que que no que no que no se ha enmendado como se debe pero él viene y habla de las altas esferas de la espiritualidad no hay nada que atender de él y todo eso está en la par allá de nuestra semana explicado de un modo pulcrísimo ahora ¿qué tienen para enseñarnos todo este Beita Mikdash hoy? nos hemos extendido mucho pero vamos a hacer una introducción ¿por qué tipo de cosas se ha cambiado el trabajo del Beita Mikdash? dice uno de nuestros Nebim que los Parim los bueyes o sea todos los animales en general que ya no podemos ofrecer en el Beita Mikdash porque no tenemos Beita Mikdash que era Allem que al despertarnos mañana la situación sea distinta todo eso debemos cambiarlo porque saben hacer nuestros labios que es la tefila todo hoy día todo eso se ha mudado al universo del lenguaje tenemos capacidad a priori de decir cosas y esto es un tema importantísimo nosotros con nuestro lenguaje tenemos capacidad de que la palabra que decimos equivalga en sus efectos a la cosa que hacíamos ¿han oído ustedes hablar de semiótica? bueno para hacerlo muy cortito la semiótica es un invento de un tal Foucault en los años 50-60 Foucault un día escribió un libro venía del mundo de la lingüística y escribió un libro que se llama Las palabras y las cosas le mot le jose muy mal pronunciado en francés por favor pronúcelo tú bien en francés le mot le jose las cosas muy bien le jose mi pronunciación es horrible pero se lea barujo yo ahora ¿qué es las palabras y las cosas? un libro que revolucionó el universo entero es apenas una demostración de que Foucault no es judío si Foucault fuera judío nunca se hubiera tomado el trabajo de escribir ese libro porque él trata de demostrar en ese libro hasta qué punto en su esencia las palabras y las cosas son lo mismo y eso lo sabe cualquier yudí que habla la Shona Kodesy ha reflexionado sobre el tema cuando dice la palabra dabar dabar es una cosa veníme daber es yo hablo la palabra y la cosa está en la esencia del idioma sagrado de la Torah entonces no tenemos la cosa entre comillas tenemos la palabra ahora tenemos que saber usarla no es tan sencillo saber usarla uff los que venimos de lejos los que no los que no para empezar todos los Ashkenazim en general y gran parte de los Faradim en general los que se salvan son unos pocos Faradim y esos Ashkenazim Hasidim que estuvieron siempre metidos dentro de los secretos pero son pocos en general los Ashkenazim estamos muy fritos en el tema y tenemos que empezar a aprender de cero pero los que venimos de afuera entonces tenemos de la plegaria de la tefilá en general un concepto que no es muy judío bastante cristiano lo traemos de las culturas de las que venimos culpa de haber leído a Sábato y a Cortázar y todas esas cosas en vez de estudiar Torah este traemos cosas de esa cultura del mismo modo que si no nos ponemos a ahondar de verdad y a cuestionarnos por ejemplo siempre va a haber algún rastro del tango en pero realmente algún rastro del tango en el modo en que concebimos es el amor y lo va a haber porque caramba escuchamos a disépolis no es así nomás si no nos ponemos a replantearnos con sutileza las cuestiones nos quedamos con lo que se decantó de hecho en nosotros estamos habituados a la idea cristiana de la oración a casi cualquier cosa de la oración al Dios que está arriba del todo pero bueno a ese no llegamos entonces le rezo a esta estatua le rezo a ese santo estamos habituados a que eso es el rezo es una cosa muy baja la tefilá es una idea completamente distinta ellos tomaron de la tefilá lo que encontraron lo que pudieron lo que rescataron después que cortaron su lazo con nosotros y eso es vaya si es otro gran tema el modo en que eso ocurrió que se parece poco a la historia oficial pero de hecho hicieron que nosotros los que vivimos en la Galut durante dos mil años caramba nos quedamos también sin la tefilá hay de quien supiera hacer tefilá obviamente el tema de la tefilá vamos a profundizarlo mucho más en lo sucesivo pero yo quiero empezar por adelantarles apenas que la tefilá es capaz de obrar milagros y les voy a contar un cuentito naif pequeñito antes del cuentito naif que es propio les voy a contar una anécdota que no es naif y es del Rebem Ibrisk uno de los sabios más grandes de la generación pasada en Yerushalayim cuentan que el Rebem Ibrisk en su Beit Knesset Kriyat Shmah todos conocen lo que es Kriyat Shmah Shmah Israel Hashem Elokei no Shem Echad primer parashia segunda parashia tercer parashia en general en la mayoría de los Batei Knesset donde se lo hace con cuidado y pronunciando correctamente las palabras porque hay un tema con pronunciar correctamente las palabras puede llegar a llevar seis minutos siete minutos en el Beit Knesset del Rebem Ibrisk todos terminaban a los seis, siete minutos y tenían que quedarse callados la boca hasta que él terminara y pasaban veinte minutos veinticinco minutos media hora cuarenta minutos y apenas ahí el Rebem Ibrisk iba terminando Kriyat Shmah y nadie entendía qué le pasaba hasta que un día uno de sus discípulos fue y le dijo le expetó Rebem Ibrisk ¿qué pasa acá? digo estamos todos esperándote ¿cómo es que Kriyat Shmah te lleva cuarenta minutos? es un disparate el rabo le contesta dime ¿tú tienes un billete pongámosle ahora de 100 Shekel en el bolsillo? dice sí tengo un billete de 100 Shekel en el bolsillo bueno cada dos tres pasos que das ¿tú te tocas el bolsillo a ver si está el billete de 100 Shekel? y no y dime ¿y si en vez de tener un billete de 100 Shekel en el bolsillo tuvieras en cada uno de tus dos bolsillos del pantalón en cada uno de ambos un diamante de 20.000 dólares de valor ¿te tocarías los bolsillos cada dos pasos para asegurarte que los diamantes están ahí? cada un paso hay que ver si me atrevería a dar los pasos mi clan claro que me aseguraría todo el tiempo de que están ahí bueno le dice el rabo esa es la diferencia y esto va con el primer mayal que dimos al iniciar la clase esa es la diferencia tú Kriyat Shmah es el billete de 100 Shekel lo que tú entiendes de Kriyat Shmah es posible decirlo en 4 o 5 minutos tienes que seguir estudiando lo que yo entiendo de Kriyat Shmah a duras penas llego en 40 tengo que poner toda la cabana toda la intención yo sé que con cada letra de este Kriyat Shmah yo puedo hacer milagros si sé figurarla y trabajarla energéticamente del modo correcto y en este último par de frases les estoy regalando en realidad los fundamentos de lo que llamamos la meditación judía de acuerdo a la cabalá y de qué modo podemos incidir en nosotros mismos y en lo exterior a nosotros por medio de la tefilá y por medio de eso que llamamos meditación yo les voy a contar este ese cuento naif que no es un cuento es una anécdota de antes de ayer este que hoy los dejé con la incógnita aquí a dos amigos que llegaron más temprano este pero que en realidad este yo vengo con toda humildad cuando yo salgo a enseñar Torah yo solamente vengo con toda humildad a tratar de compartir lo que a mí me hace feliz este yo no hablo de nada que a mí no me funcione personalmente al fin y al cabo yo tampoco nací vestido así tampoco nací hablando de lo que hablo hoy en mi pasado formé parte del mundo de la cultura underground de Buenos Aires y de Montevideo alguna vez este probablemente no me van a reconocer tras tantos años y con esta facha si entro a la librería Gandhi o a los distintos boliches culturales de Buenos Aires pero si me pareciera aquellas fachas de antaño si me reconocerían presenté libros de poesía aquí y allá escribí en prensa y y de alguna manera llegué a ser quien soy y puedo testimoniar hoy que soy mucho más feliz de lo que era y no sé menos que antes sé más y eso es lo que comparto ese es el cuentito naif y nos vamos acercando al final y luego les voy a regalar solamente los pointers a cuatro o cinco ejemplos en nuestra parasha de cómo funciona la tefilá ustedes saben que ahí en Israel se usa mucho el sistema de remates electrónicos para vender cosas ¿conocen? bien este como no son amores que uno tenga ni me pagan comisión no voy a mencionarlos en la grabación el caso es que a veces es buena cosa hacerlo este yo estaba persiguiendo desde hace un tiempo en uno de estos remates una cámara de video digital este que sencillamente quiero mejorar el nivel de grabación de los shirin que ponemos en internet grabados en video que hoy día son grabados con eso y con esto este teníamos otra cámara de video que se descompuso estamos buscando a veces ahí hay oportunidades interesantes hay una cámara en particular que dije esto es justo lo que preciso tres veces la perdí me pasaron por arriba el precio dije no yo tanto no puedo pagar hace dos días caramba empezó los remates duran 24 horas de corrida a las 10 de la noche descubro está la misma cámara que vale 4500 shekel un disparate de dinero está en base 99 shekel dije claro no pero nunca la van a dejar que se venda esa plata entran ellos mismos y pujan olvídalo pero dije vamos a probar eran las 10 de la noche hice una oferta 150 shekel son de 50 en 50 había dos más me retrucaron alguna oferta que otra dos de la mañana la máquina apenas si valía 100 dólares todavía y nadie me retrucaba nada y el remate tenía que terminar 16 y 40 dije bueno ya está yo Baruj Hashem en general trabajo hasta eso de las 4 de la mañana vuelvo a levantarme a eso de las 7 8 depende del día me fui a dormir empecé el día Iset Filat acompañé a mi hija chiquita al GAN estudié Torah contesté llamadas telefónicas a mediodía entré GAN sería todo igual apenas 500 shekel una cosa por el estilo ya dejé la página web abierta a las 4 de la tarde alguien hace una oferta y me pasa por encima de mí estaba muy barata todavía la máquina hay una regla en este remate según el cual la hora del remate fija termina fijo pero si hay una puja una oferta en los últimos 5 minutos se extiende 5 minutos más a las 4 de la tarde me matan el punto pongo de vuelta 4 y 3 minutos alguien oferta otra vez pum ya seguimos fin y al cabo 16 y 36 minutos alguien hace una oferta que pasa por encima de la mía ya está ya se va a extender a 16.45 le paso su oferta por encima etcétera otra vez a último momento ya vamos a llegar a 16.50 así llegamos a las 5 de la tarde y todavía estaba barata la cámara pero qué problema a las 5 y 10 en el Beit Knesset de mi barrio en Ramat Rabin en Carmiel 5 y 10 se hace Minha y yo hacer Yajarit con Minyan es muy difícil que llegue en general no llego porque se hace a las 6 de la mañana y yo hace dos horas que terminé de trabajar en general a las 6 de la mañana no llego Minha me gusta hacerlo con Minyan y como en general somos apenas 10 o 11 vamos a no faltar que no sea cosa que no haya Minyan por mi culpa entonces la verdad con transparencia absoluta lo que hice a las 5 de la tarde fue decir Ribonot Yerole yo no pienso faltar a Minha desde las 10 de la noche que estoy atrás de esta cámara y es para cumplir una meta de Kedusha al fin y al cabo es para poner Shibrim en línea de todos modos mucho más que lo que ofrecía hasta ahora tampoco puedo pagar de modo que hagamos una cosa si 5 y 5 resulta que el remate se extiende o sea si de 5 a 5 y 5 alguien más puja estamos fritos el remate sigue hasta las 5 y 10 yo no llego al Betacneset de modo que hagamos así si hasta las 5 y 5 nadie pujó la puja fue mía la cámara es mía me voy contento al Betacneset si alguien puja encima mío y a las 5 y 5 el remate se extiende un rato más yo entiendo que tú dices que la cámara no es para nosotros ahora y me voy al Betacneset y voy a hacer fila tranquilo yo les prometo que después de 55 minutos de corrido en ese momento se les habrán apagado las computadoras les cortaron los cables de teléfono se les rompieron las ADSL algo nadie pero tenía 3 tipos pujando conmigo activamente desde hacía 55 minutos a Kedusha Oroju prefirió que yo fuera al Betacneset tranquilo compramos la cámara y 5 y 10 en punto yo estaba empezando como Hazán en el Betacneset de la Tefilah esto no lo digo para después vender estampitas con mi propia foto Hasbe Jalila es que esto en realidad así funciona cuando uno juega entero al trabajo de la Tefilah la Tefilah funciona y en Parashat Kitizah precisamente es donde vamos a encontrar yo tengo miedo de estar robándoles vuestro tiempo y eso es una vera gravísima este bueno yo voy a tratar de redondear en los próximos minutos yo me subrayé especialmente un par de puntos pasan cosas increíbles en Parashat Kitizah es la parasha más larga de la Torah y pasa de todo primero que nada viene la mitzvah del Mahatzita Shekel como se hace un censo en el pueblo de Israel cada uno da medio Shekel no de los Shekel de ahora de los Shekel de entonces y luego se junta y se divide entre dos y se sabe se multiplica por dos perdón y se sabe cuántas personas tenemos después viene la mitzvah del Shemena Mishchah el aceite sagrado también hecho con varias sustancias aromáticas que se va a usar para ungir ustedes saben que la palabra Mashiach que la traducen por salvador no quiere decir salvador quiere decir ungido sale del Limshoach Limshoach Shemen este se unge con aceite luego viene la mitzvah del Ktoret que dijimos hace un rato y en el medio de pronto Bnei Israel que están en un grado acaban de venir de Har Sinai de escuchar la palabra de Kabosh Baruj Hu en directo en vivo y en directo todo una maravilla de pronto Moshé se atrasa arriba ellos creen que se atrasa aparte hacen mal las cuentas él está exactamente esos 40 días la historia del becerro de oro Shem y Rahem y gran enojo desde lo alto y gran enojo de Moshé y se rompen las tablas y Moshé que a todo costo pretende salvar al pueblo de Israel de lo que Akadosh Baruj Hu está dispuesto a castigarlos en ese momento no ven yo también tengo sentido común esto lo dejamos para la semana que viene pero entonces vamos a encontrar vamos a encontrar lo siguiente después que el pueblo de Israel hace el Ege el Masejá miren hasta que punto la tefilá nuestra es tan distinta de la plegaria que hacen que hacen los Goy Akadosh Baruj Hu le dice a Moshé le dice algo gravísimo Beata y ahora Hanihali Bayhar Apibahem Akadosh Baruj Hu le dice a Moshé mira acá te salvás vos se salva Yehoshua Bin Nun que no estuvo en esto y se salva Shebet Levi la tribu de Levi que no estuvo en absoluto mezclada con el tema del becerro ahora Hanihali tú déjame el creador le dice a Moshé tú permíteme y entonces si tú me permites entonces solo si tú me permites yo los extermino ellos a todos ellos en un instante y a partir de tu propia descendencia vamos a crear vamos a crear un pueblo sagrado nuevo pero que caramba que no me hagan estas cosas eso le dice Akadosh Baruj Hu a Moshé que le contesta a Moshé esto es antes de que le contesta a Moshé el Ora Haim Akadosh hace una observación maravillosa el Ora Haim dice ¿para qué Akadosh Baruj Hu tiene que decir eso? Akadosh Baruj Hu hace lo que él decide si quiere lo comunica si no quiere no y punto dice eso porque le está diciendo a Moshé vos podés salvarlos si tú no me lo permites o sea si tú haces filá por ellos va a primar sobre el Din sobre el rigor del Shamaim sobre el rigor de lo alto va a primar el Gesed la piedad que tú vas a despertar entonces van a tener oportunidad de hacerte Shuvah y y no van a morir convídanle un poco de brandy a este muchacho que se nos está quedando dormido empieza Moshé inmediatamente ¿qué dijo? ¿qué dijiste? ¿que yo te deje? bueno empezamos con la matraca pero no ¿cómo te vas a enojar con este pueblo? ¿y qué quieres que Mitzrayim digan que los sacaste para matarlos en el desierto y que hablen mal de Tijas de Jalila y que en realidad el pueblo de Israel pueda ser Shuvah pa 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 y al final le dice ¿ustedes saben qué quiere decir Zhor? ¿qué es el verbo Lizkor en hebreo? recordar ¿alguna otra colaboración? esa es una es una de las palabras peor traducidas de todo la Yonakodesh a cualquier idioma que ustedes quieran porque no conozco otra cosa parecida Zahor raíz Zayn Kafreish a ver ¿alguna otra palabra que responda a esa misma raíz? rápido Zahar muy bien ¿qué es Zahar? masculino caramba ¿cómo es esto de que recordar recuerdo Zéjer y masculino son la misma palabra son la misma palabra? ¿cómo funciona? no hay en la Yonakodesh no hay en el judaísmo ningún recuerdo que no sea evocar algo para convocarlo al presente nosotros cuando recordamos invocamos convocamos no existe en el judaísmo esa idea de la nostalgia romántica que tanto daño nos ha hecho a toda la civilización el amor imposible la poesía a lo que no puede ser todo eso no, no, no cuando nosotros hacemos Zéjer cuando nosotros recordamos algo cuando nosotros tenemos nostalgia de algo los judíos en términos judíos estamos convocando ese algo por eso podemos lo que para Joaquín Sabina es una paradoja imposible para nosotros es la vida cotidiana dice Joaquín Sabina en una de sus canciones recordar lo que nunca jamás sucedió y él lo dice como no, no pero atención esto es un elemento fundamental de la civilización occidental recordar lo que nunca jamás sucedió es un poeta triste fumando opio escribiendo tonterías acerca de los que no le llegó vio a esa rubia pasar una sola vez por ahí y no hace otra cosa que soñar con ella pero ni sabe quién es ¿cuál es nuestro paralelo? nosotros decimos en Yom Tov y en Rosh Hodesh en medio de nuestra atfilá decimos una pequeña atfilá que dice la serie de verbos que el último es Izajer sea muskar sea recordado ante ti ¿qué cosa? Zijron einu nuestro recuerdo y nuestros padres está todo bien y el zikaron esta evocación proactiva digamos del Mashiach Ben David ¿cómo quieres recordar algo que no sucedió aún? esta es la respuesta que haya sucedido o no no tiene nada que ver con el recuerdo en nosotros Zemoshé llega y dice Zhorle Abraham leitzhak o leitzrael abadeja porque a su vez ellos en términos de que nosotros hacemos con el tiempo un pergamino y en realidad cuando recordamos el pasado estamos construyendo futuro etcétera o presente en esos mismos términos todo lo bueno que se portaron todo lo bien que se portaron Abraham y Isaac y Jacob ¿te acuerdas? bueno por mérito de eso ahora tienes que perdonarlos a sus descendientes pero se entiende solamente en términos judíos nosotros no podemos pedirle ahora a las Naciones Unidas que nos den regalos al pueblo de Israel porque Herzl defendió a Dreyfus o porque Ben Gurion no le pegaba a los hijos no hay modo falta sacralidad de todo esto y es solo ante Kadosh Baruj Hu no es ante nosotros etcétera sigue sigue con esto la segunda y penúltima cita de esto Kadosh Baruj Hu vuelve a decir más adelante en otro contexto vuelve a decir y ahora vamos voy a exterminar a este pueblo y empezamos de nuevo etcétera y Moshe le dice algo más grave todavía y ahora si tú sobrellevas el pecado de ellos y si no bórrame le dice Moshe Kadosh Baruj Hu bórrame bórrame del libro que escribiste bórrame de la Torah desmembra la Torah termina con la Torah quiere decir que en fila está permitido incluso decir eso al nivel de Moshe Rabein ok al nivel de Moshe Rabein cuya alma tiene la raíz de las almas de todo el pueblo de Israel y vaya que tenemos para abundar sobre eso y luego todavía bueno saben que no vamos a llegar al tema de las matzot hoy pero les voy a contar solamente y con esto si terminamos en 3-4 minutos más el caso más extremo de la tefilá y hoy va a haber sido un shiur de más despertar preguntas que de brindar respuestas y espero que tendremos oportunidad de empezar a amasar las respuestas preguntan nuestros sabios en Masejet Brajot y lo traje acá Minayn Shea Kadosh Barujum Itpalel están discutiendo los sabios entre ellos y pregunta Rabi O'Hanam en nombre de Rabi Osi tengo un problema de donde sabemos de lo cual ya sabemos nosotros que ellos ya saben de donde sabemos que a Kadosh Barujum Itpalel el creador el hace tfilá el hace tfilá caramba que como que el hace tfilá ante quien hace tfilá que tfilá hace porque está escrito está escrito en Sefer Yeshayahu en el libro de Isaías es una nebuá y los traeré a la montaña de mi sacralidad de mi kedushá har habait y los voy a alegrar los voy a hacer felices en la casa de mi tfilá y dicen nuestros sabios tfilatam lo neemar el hace tfilá no dicen la casa de la tefilá de ellos donde el pueblo de Israel hace tfilá sino donde yo hago tfilá Mikanche Kadosh Barujum Itpalel de acá dice entendemos que Kadosh Barujum Itpalel pero más grave todavía May Matzli May Matzli en arameo es Mahum Itpalel ¿qué tfilá hace? bueno está bien yo te creo que él hace tfilá ¿qué tfilá? Amar Rab Zutra Bartubiah Amar Rabí Amar Rab tienen el texto de la tfilá que hace Kadosh Barujum Yehí Ratzón sea la voluntad milfanay ante mí sea la voluntad ante mí Cheikh Bishur Rahamay et Kasi que mi Rahamim mi Misericordia conquiste se superponga a mi enojo Veigolu Rahamay al Midotay y se revele mi Misericordia por sobre todas otras mis cualidades Veetnahegim Banay vemidat Rahamim y me comporte con mis hijos conduzca a mis hijos de acuerdo a la cualidad de la Misericordia de Hanes Lahem Lifnim Mishurat Hadin y por consiguiente los pase Lifnim Mishurat Hadin quiere decir por debajo de lo que rigurosamente debiera ser por debajo de la ley y sigue a continuación en la misma Agmará pero se las voy a ahorrar en honor a los bostezos merecidos Rabí Shmael es uno de los Amorahim más grandes de la Agmará pero aparte de eso fue durante muchos años Kohen Gadol fue de los pocos Kohanim que estuvo muchos años en la Keuná porque había otros que como les dije antes compraban la Keuná de un modo que no se debe hacer pero formaba parte de la corrupción en el sistema que nosotros tenemos que enmendar para el próximo Bitnik Dash pero él no y él dice que una vez y ya terminamos una vez le tocó a Niyom Kippur entrar al Kodesh a Kodeshim a traerla a Ktoret Berraiti que atrae el nombre de un ángel muy elevado de esos que no se dice el nombre así como así que es una de las formas que adopta a Kaddosh Burjú cuando se revela Yehuyo Sheval Kiserram Ben-Isa que está sentado sobre un trono muy muy alto estamos hablando del Kodesh a Kodeshim donde todo lo que sucedía era milagro no había nada que sucediera por los caminos de la naturaleza allí dentro entonces se le hizo la aparición al Mast Tzadik de todos los Kohanim y Dolim un tipo increíblemente alto se le apareció hay gente que le aparece el papá en el sueño bueno a él le apareció el ángel directamente manifestando a Kodesh Berhuyi ve Amarli y me dijo Ishmael Bni Ishmael hijo mío Barheini bendíceme Amartilo le contesté sea la voluntad sea la voluntad que lo mismo que estudiamos que dice Kodesh Berhuy para sí mismo que tus Rahamim conquisten a tu enojo lo mismo que dijimos antes y entonces ¿qué hizo? la imagen del ángel Benanali Berrojo y me hizo como positivamente con la cabeza me inclinó la cabeza vaya estas cosas como ejemplos apresurados cuando decimos tefilá y cuando decimos en realidad cada cosa que hacemos nosotros siempre estamos incidiendo y no sabemos hasta qué punto estamos incidiendo esto vale para la negativa igual que para la positiva cuando decimos una grosería también estamos incidiendo y estamos rompiendo cosas que no deben ser rotas en todos los niveles de existencia en el mundo los que vemos y los que no cuando abundamos en palabras de Torá estamos enmendando cosas y cuando realizamos Torá a partir de las palabras de Torá que estudiamos estamos completando el círculo porque estamos produciendo la enmienda física y la enmienda espiritual Javrim esto más que un banquete me parece que fue un atracón pero espero que les haya sido grato estoy un poco preocupado porque nadie me haya interrumpido de todos modos se reciben comentarios y preguntas etcétera ahora en lo sucesivo y de mi parte voy a estar encantado y muy feliz de seguir compartiendo estudios con ustedes todos los jueves a esta hora en este mismo canal como hemos anunciado antes y bueno y esto es el postre final yo traje dijimos que la tefilá es el centro de lo que estamos estudiando la tefilá más fuerte que tenemos los siahudim con nosotros se llama Nishmat Kul Hay por favor si quieren vayan repartiendo uno y uno a cada uno mientras les explico esto Nishmat Kul Hay es una tefilá de gran poder de la cual se saben milagros todos los días hay varios puntos en este país en los cuales se junta gente los jueves por la noche tarde el punto central de eso es el Kotel Hamad Arabi a hacer tefilá por cosas puntuales y no hay nadie a quien le falte algo puntual por lo que pedir sea por encontrar la pareja correcta sea por conseguir salud para alguien sea por una solución de shalom adentro de un hogar difícil sea por trabajo y por parnasá no hay tefilá más fuerte escrita para nosotros que Nishmat Kul Hay cuando es pronunciada colectivamente por varias personas o al menos cuando es atendida colectivamente por varias personas eso es lo que tenemos en el folleto multicolor lo que tenemos en la hoja al lado es una traducción que humildemente realicé de Nishmat Kul Hay porque aún para quien domine la Shona Kodesh en profundidad es muy difícil de entender Nishmat Kul Hay y vale la pena apoyarse en una traducción yo los invito a todos y con esto vamos a terminar hoy un instante vamos a concentrarnos vamos a poner la Kabaná cada uno en la Yeshua que necesita en aquel a quien quiere ayudar con su tfilá en aquel a quien quiere que le estemos haciendo bien a la Shona Kodesh yo voy a agregar en mi Nishmat Kul Hay voy a decir que mi tfilá en Nishmat Kul Hay es para lograr la Yeshua que todos y cada uno de los aquí presentes estén pidiendo y para lograr la Yeshua que cada uno que luego atienda a este Shihur y atienda a esta tfilá esté pidiendo y de mi parte para ayudar a que haya Yeshua completa por lo pronto a la familia Frim que es una familia de Rehobot de grandes Hasidim de grandes Talmideh que están pasando por momentos muy difíciles y necesitan Brajá y para que se abran los ojos y se curen los cuerpos de todo el pueblo de Israel aquí y veamos Yeshua todos juntos vuestro permiso yo empiezo quien quiera acompañarme en voz alta puede quien quiera acompañar a la lectura sin decir en voz alta también puede Nishmat Kul Hay Tevareje Chimjado Chimjad 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 ¡Héa Adonai Eloheinu Mutta y Evoitéu, ¡Shiru, שmecha, ha'לל, ve'zimraoz%, ¡Ozum,emesale, ná'zach, gduhu, ¡Gvuraut, a'ila, ve'tepëar, et'kdıosha, ¡Homalikot, Governacot, V'Hodoot, ¡L'Shemcha, Hagadol, ve'akadosh! ¡Oumé olam v'ad, olam, hattah el! ¡Berukhate Adonai, el melech gadol, ¡Muhlelel, batish, bahot! ¡Elyha ha'odahot, Adon, ¡Haniflaot, boréko, nenshamot, ¡Ven! ¡Qué niehí ratzón para lo que cada quien haya pedido! Que nuestros esfuerzos y nuestra vocación de tefila sirva. Y solo faltan lechaim. Pero ahí no se han distribuido nada para hacer lechaim, caramba. Yo empiezo con ustedes. Lechaim, paruchatah adonai roheinu melech haolam, shahakol nehi havidvaro. Gracias.